Y que la lucha es parte de todo esto. Y por eso es esta marcha federal gloriosa que viene hace tres días recorriendo todos los puntos del país. Que viene con compañeras y compañeras haciendo el esfuerzo para mostrar en sus lugares de origen lo que están haciendo. Cómo combaten el hambre, cómo combaten la pobreza, cómo tejen tramas de solidaridad, cómo resuelven lo que no resuelve el Estado frente a los femicidios, frente a la ley de CUPOTRAN. Cómo participan las personas intersec, no binarias, transexuales, travestis en las organizaciones, con plena democracia y con plena participación. Entonces queremos decir que otra forma de vivir es posible, que podemos y que somos la clase trabajadora, la depositaria justamente de este cambio social. Buenas tardes compañeros. Es un gusto estar acá, en esta provincia, representando a Jucuí, a todos mis compañeros del OLP, resistir y luchar. Venimos a esta capital a la que ellos llaman centro de poder para decirles que este pueblo piquetero está dispuesto a que no nos sigan engañando con falsas promesas, mentiras, y robando el futuro de nuestros hijos. Por eso hoy estamos decididas también a enfrentar el patriarcado de los poderosos. Compañeras y compañeros, exigimos salarios dignos para cada compañero para acabar con esta miseria. Exigimos tierra para producir, exigimos tierra para construir nuestras viviendas, para nuestras familias. Exigimos educación, exigimos calidad, de salud para nuestros niños y nuestras niñas. Y que no nos convencen, como hasta ahora, a ser marginados en nuestras propias tierras. Exigimos que no se les pague ni un peso al Fondo Monetario Internacional, porque nuestro pueblo no firmó ningún convenio con ellos, es una estafa. Repudiamos este gobierno de ricos. Ellos hablan y hablan, pero entregan nuestras tierras soberanas a las multinacionales que destruyen la tierra. Somos las nietas del cordobazo, somos las hijas del argentinazo. Somos herederas de la tierra de Teresa Rodríguez y Domitila Barrios y de Berta Cáceres. No podrán con el pueblo movilizado, viva la unidad piquetera y arriba los que luchan. Arriba los que luchan, compañeros, compañeras.